Hola a todos amigos, bienvenidos a una nueva actualización sobre los avances de la ciencia y la tecnología más recientes. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada día estamos llegando a muchas más personas con tu ayuda, así que si quieres apoyarme, por favor déjame un caluroso like, que eso me anima a seguir haciendo este tipo de videos. En este video veremos desde una página web que funciona con energía solar al 100%, hasta un artista robot que vende su arte por $688,888 dólares. Sin más demora, empecemos con el video. Un sitio web que funciona con energía solar al 100%. Generalmente internet consume una gran cantidad de energía y por lo tanto tendrá un gran impacto en el medio ambiente. Es por eso que la revista Low Tech, centrada en el medio ambiente, rediseñó su sitio web para utilizar la menor cantidad de energía posible. El sitio web ahora funcionará con paneles solares en el balcón del propietario en Barcelona, España. Además, en comparación con la mayoría de sitios que se actualizan cada vez que alguien los visita, Low Tech Magazine es ahora un sitio web simple y estático, que solo se genera una vez y simplemente existe como una red de documentos en una computadora portátil. El sitio también utiliza imágenes comprimidas en escala de grises y un tipo de letra predeterminado, lo que significa que los usuarios no necesitan renderizar ningún archivo nuevo solo para visitarlo. Las imágenes en el sitio usan solo alrededor del 10% de la energía que utilizaría una imagen a todo color. Lamentablemente, como todo el sitio funciona con paneles solares personales, a veces se desconecta cuando hay mal tiempo o durante las noches. Además, el proyecto podría carecer de financiación debido a las limitaciones técnicas para anuncios publicitarios. ¿Podrían los humanos ser venenosos alguna vez? Una nueva investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa en Japón revela que los humanos tienen el equipo de herramientas para producir veneno. De hecho, todos los reptiles y mamíferos lo tienen. Esta colección de genes flexibles particularmente asociados con las glándulas salivales en los humanos explica cómo el veneno ha evolucionado independientemente de los ancestros no venenosos más de 100 veces en el reino animal. Hasta ahora la única especie venenosa de primates son los loris perezosos. Pero ahora los científicos afirman que cada mamífero o reptil tiene el andamiaje genético sobre el que se construye un sistema de veneno oral. Y los humanos junto con los ratones también producen una proteína clave que se utiliza en muchos sistemas de veneno. Las calicreínas, que son proteínas que dirigen otras proteínas y se secretan en la saliva. También son una parte clave de muchos venenos. Por lo tanto, son un punto de partida natural para los seres humanos teóricamente venenosos. Primera interfaz cerebrocomputadora inalámbrica de alto ancho de banda Las interfaces cerebrocomputadoras son una tecnología de asistencia emergente que permite a las personas con parálisis puedan escribir en pantallas de computadoras o manipular prótesis robóticas con solo pensar en mover sus propios cuerpos. Ahora por primera vez se ha demostrado el uso de un interfaz inalámbrico intracortical con un transmisor inalámbrico externo. El estudio mostró que el sistema inalámbrico transmitía señales con prácticamente la misma fidelidad que los sistemas cableados y los participantes lograron velocidades de escritura y precisión de apuntar y hacer clic similares. Los investigadores dicen que el estudio representa un paso temprano pero importante hacia un objetivo principal, un sistema completamente implantable que ayuda a restaurar la independencia de las personas que han perdido la capacidad de moverse. El asteroide que mató a los dinosaurios creó la selva tropical del Amazonas El impacto de un meteorito no solo llevó a todos los dinosaurios no aviares a la extinción hace unos 66 millones de años, también acabó con ecosistemas enteros. Un nuevo estudio muestra otro resultado evolutivo, el surgimiento de la selva amazónica de América del Sur. En el estudio se analizaron decenas de miles de fósiles de plantas y los investigadores determinaron que antes del meteorito, los bosques de América del Sur presentaban muchas coníferas y helechos. Sin embargo, momentos después del impacto, los incendios que probablemente ardieron durante varios años envolvieron los bosques de América del Sur. Se necesitaron 6 millones de años para que los bosques volvieran al nivel de diversidad que tenían antes del meteorito, y las especies que volvieron a crecer lentamente eran completamente diferentes a las que venían antes. Las legumbres fueron las primeras en aparecer y enriquecieron el suelo con nutrientes. Esto permitió que otras plantas con flores prosperen junto con las legumbres y desplazaran a las coníferas. Un robot que detecta objetos ocultos En los últimos años, los robots han ganado visión, tacto e incluso olfato artificial. Ahora los investigadores están impulsando la tecnología un paso más allá. Los científicos están desarrollando un robot que usa ondas de radio que puedan atravesar paredes para detectar objetos ocultos. El robot llamado RF-GRASP combina esta poderosa detección con la visión por computadora más tradicional para ubicar y agarrar objetos que de otro modo podrían estar bloqueados a la vista. El avance podría algún día agilizar el cumplimiento del comercio electrónico en los almacenes o ayudar a una máquina a sacar un destornillador de un juego de herramientas desordenado. Filtro de agua de bajo costo que funciona con energía solar El dispositivo se asemeja a una gran esponja que absorbe agua pero deja contaminantes como plomo, aceite y patógenos. Para recolectar el agua purificada de la esponja simplemente se coloca a la luz del sol. Los investigadores de la Universidad de Princeton afirman que una forma de usar el gel sería colocarlo en una fuente de agua por la noche y al día siguiente colocarlo a la luz del sol para que genere el agua potable del día. El equipo demostró que el gel mantiene su capacidad de filtrar el agua durante al menos 10 ciclos de remojo y descarga, sin una reducción detectable en el rendimiento. Los resultados sugieren que el gel se puede usar repetidamente. Ahora el equipo está explorando formas de hacer que la tecnología esté ampliamente disponible para el beneficio de la sociedad. Granja vertical que puede producir mil toneladas de productos al año La startup danesa Nordic Harvest se asoció con una empresa taiwanesa para crear la imponente instalación. Las plantas se cultivan en 14 estantes apilados por un total de más de 7.000 metros cuadrados, donde dependen completamente de la hidroponía y las luces LED y ni siquiera requieren pesticidas. La energía provendrá exclusivamente de la energía eólica, lo que ayudará a reducir su huella de carbono. Una vez que funcione a plena capacidad, la instalación podrá generar una tonelada de alimentos. El producto se puede cosechar hasta 15 veces al año sin necesidad de tierra o luz natural. También se utilizarán robots automatizados tanto para plantar semillas como para su cuidado. Nordic Harvest prevé que otras instalaciones masivas como esta podrían tener un gran impacto en el suministro mundial de alimentos frescos. Nuevo y feroz depredador de dinosaurios desenterrado en la Patagonia Una excavación en Argentina ha desenterrado una especie de dinosaurio no descubierta previamente. A este depredador parecido a un tiranosaurio se le ha dado este nombre, que significa el que causa miedo. Este era tan grande como un elefante, con dientes afilados y una poderosa mordida. Sin duda habría sido un espectáculo aterrador para cualquier otra criatura que se cruzara en su camino durante el periodo cretástico tardío hace 66 millones de años. La nueva especie es un abelisáurido y tenía enormes garras en las patas y un agudo sentido del olfato. Se cree que tenía la audición similar a un cocodrilo moderno. Un artista robot vende arte por $688,888. Sofía es un robot de muchos talentos. Habla, bromea, canta e incluso hace arte. Recientemente causó revuelo en el mundo del arte cuando una obra digital que creó se vendió en una subasta por esta exorbitante suma. Y nada menos que en forma de token no fungible o también conocido como NFT. La venta puso en relieve un creciente frenesí en el mercado de NFTs, donde las personas pueden comprar derechos de propiedad sobre contenido digital. Cada NFT tiene un código digital único guardado en los libros de contabilidad de blockchain que permiten a cualquier persona verificar la autenticidad y propiedad de los artículos. Sofía tiene la capacidad de imitar expresiones faciales, mantener conversaciones y reconocer a las personas. En 2017 se le otorgó la ciudadanía de Arabia Saudita, convirtiéndose en la primera ciudadana robot del mundo. Sofía colaboró con el artista italiano Andrea Bonacetto, quien dibujó retratos de Sofía. Luego, la robot procesó su trabajo a través de redes neuronales y procedió a crear una obra de arte digital propia. Sofía seguirá pintando, pero el siguiente paso en su carrera será la música. Ella está trabajando en varias obras musicales en un proyecto llamado Sofía Pop, donde colabora con músicos humanos para generar música y letras. No olvides que leo cada uno de ellos y, por supuesto, me pone muy contento todo el apoyo que recibo de parte de ustedes. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.